Es un forreste, cuando le duele las preguntas y lo ponen incómodo, cambia de tema y los quiere hacer quedar mal por cómo escriben, sos de cuarta, pone Martín. Martín, querido, me gusta que ya hayas entendido la temática. Lo que me llama la atención es que, habiendo sabido el tema de cómo funcionan y que te voy a bardear, escribís mal vos también, querido. O sea que no sabés escribir, porque calculo que si sabías que te puedo llegar a bardear por cómo escribís, intentaste escribir bien. Pero así todo escribiste mal. Es un forreste, cuando le duele las preguntas, Martín, querido, cuando le duele la pregunta es. O cuando le duelen las preguntas, porque si son plural, duelen, porque es plural, ¿me entendés? Nada, vamos aprendiendo, bien, Martín, querido. Seguimos, cambio de tema y los quiere hacer quedar mal por cómo escriben, punto o coma, sos de cuarta. Dale, no es muy difícil, no es muy difícil. Todos fuimos al colegio, no sé si vos fuiste al colegio, pero no es tan difícil. Es una cuestión de, nada, de escribir bien, escribir bien, de tener coherencia, porque si lo pones, le duele la pregunta. Le duelen las preguntas. Puntos, comas, dale, dale que no muerden, dale que no muerden, puntos, comas, dale, dale, amigo, dale. Te mando un saludo grande, Martín Romero. ¿Tenés algo que ver con Brian? El que cerró un gol hecho ayer. Ha, 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 ha ¡Gracias!